Todo lo que tiene que ver con la estructura de los recursos humanos, todo lo que tiene que ver con los desembolsos, básicamente relacionado con las compras de servicios, básicamente esa parte. De una investigación especial va a depender de la cantidad de cosas que tenemos que investigar. En el caso que nos ocupa, que es la Oficina Metropolitana del Transporte, tenemos que hacerlo en un tiempo récord.